Estamos a otra información en próximos días, el Ministerio de Trabajo y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana iniciarán en la reglamentación del Decreto Supremo 3989 del incremento salarial. Si seguimos lo que ha ocurrido en los últimos años, en realidad en breve yo calculo que máximo en un par de semanas ya va a sacar la reglamentación en el Ministerio de Trabajo, porque como es costumbre en el Estado Plurinacional se otorga siempre certidumbre a todos los trabajadores. De esta manera el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, informó que iniciarán con el trabajo de reglamentación del Decreto Supremo 3889 de incremento salarial de esta gestión, que recordemos es de 3% al mínimo nacional y de 4% al básico. Lo que nosotros hacemos es analizar variables como la tasa de inflación que el año 2018 ha alcanzado al 1,51%, la tasa de crecimiento que el año 2018 ha alcanzado al 4,22%, la productividad laboral, la productividad del capital y otras variables fundamentales. ¿Cuál es el tema central que hay que resaltar de este incremento salarial? Es que se trata de un incremento en términos reales, es decir, que el incremento del 4% al haber básico y del 3% al salario mínimo nacional se encuentra por encima de la tasa de inflación. Se ratificó que el sector público se aplicará el incremento salarial del 4% al haber básico a aquellos funcionarios que ganen por debajo de 18.727 bolivianos. No debemos olvidar que el incremento salarial es destructivo a enero y con toda seguridad que en la planilla correspondiente a mayo, que se paga en junio, ya van a gozar nuestros servidores públicos el incremento salarial del 4%. Es decir que directores generales, viceministros, ministros, vicepresidente y el presidente del Estado no tendrán el incremento salarial del 4%. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, el incremento salarial debe equilibrar, debe mantener la estabilidad económica. No debemos olvidar que Bolivia se ha caracterizado en los últimos años por mantener una baja tasa de desempleo. La tasa de desempleo para el año 2018 alcanza al 4,3%, que es inferior al 4,5% que habíamos registrado el año 2017. Se dio a conocer que el incremento salarial y retroactivo debe cumplirse en las papeletas del pago del mes de mayo. Para funcionarios públicos, para el sector privado se prevé en dos semanas tener el reglamento.